¡Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Monster Hunter 3 Ultimate! Bueno chicos, en el episodio anterior nos enfrentamos a una de las subespecies que hay en el rango alto 3 estrellas, y en el episodio de hoy vamos a ir a por otra. Los más avispados o los que hayáis jugado este juego viendo el alma que llevo, ya os podéis suponer a qué monstruos nos vamos a enfrentar hoy. A ver, recepcionista, nivel 3 estrellas, ¿era flor de un día? Sí, flor de un día, caza un crupeco, carmesí, una misión que va a ser complicada porque este bicho cuando llama monstruos puede llamar cosas bastante locas, así que veremos qué tal sale. Nuestro cliente es un paisajista anciano. ¡Ah!, no hay nada como el bosque inundado en un día nublado, ¡qué colores tan tenues! La inspiración me llegó al ver esa gran flor carmesí, pero me di la vuelta para poder el caballete y la flor se esfumó, me da a mí que no era una flor compañero, llámame loco, tengo yo, me da a mí la sensación eh, de que en un bosque de monstruos gigantes lo mismo es honor a una flor. Vale, llevo una cosita que es bomba boñiga, llevo unas cuantas, me he llevado 10. ¿Por qué? Porque cuando el crupeco llama monstruos, si ya tiramos la bomba boñiga al monstruo que he llamado o al propio crupeco cambiará de zona. Así que yo os recomiendo cuando vais a por un crupeco, sea el carmesí o sea el normal, llevar bombas boñiga. Porque sobre todo cuando vas solo, no tanto cuando vas acompañado, enfrentarse contra dos monstruos en una misma zona suele ser complicado. Y teniendo en cuenta que no llevo acompañante, no llevo feline y en este juego que sería llevar a chacha, aún no lo he conseguido en el modo historia porque no me lo he pasado. Si avanza un poco supongo que llegaré. Pero bueno, el hecho es que digamos que estamos yendo a este juego con un plus de peligrosidad. Porque chacha, aparte de golpear al monstruo y ser un objetivo extra, también nos mete curaciones y buffos en el modo cuando vamos solos, cuando nos acompaña, como si fuese un feline. Así que eso, vamos con un handicap extra al no tener acompañantes. Pero bueno, da igual. Yo creo que podemos seguir por ahora. Igual en rango maestro me acuerdo, pero por ahora no vamos del todo mal. Para estar ahí, eso que digo. ¡Eh! Llego a saber quién me van a soltar aquí. Igual me han dado gato afortunado y no me han dado ni cuenta. Por esto es importante llevar alguna red y algún pico cuando vienes al rango alto. Porque si te sueltan aquí, ahora mismo podría recoger aquí bichos raros y hay minerales raros. Porque aquí normalmente te suele dar materiales de los que son difíciles de conseguir. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Mi yo del pasado no ha pensado ni... ¡Hostia! ¡Claro! Yo le iba pensando en las versiones en Portable 3 y las versiones futuras de este mapa. Que esta zona no está subacuática. Esta zona es sólido, cae sobre tierra. Con un charco, pero sobre tierra. Y por eso me he extrañado cuando he aterrizado en plan de... Oye, ¿por qué me he hundido en el agua? Mi cerebro por un momento ha chispeado. Ha cortocircuitado. Vale, salgamos de aquí. El Crupeco juraría que se mueve entre las zonas 10, 7, 2, 1 y 4 probablemente. Son las que no tienen agua. A la cueva no debería de entrar. Así que... Me puedo tomar el Psicosuero, pero prefiero tomármelo... Bueno, si me lo tomo ahora, podré ir directamente a la zona donde esté. A la 4. Interesante. Vale, importante marcarlo cuando lleguemos. No vaya a ser que cambie de área, porque debería estar cerca del campo. ¡Míralo! ¿Yo por qué no me callo? Vale, va hacia allí. Parece que irá a la 1 o la 2. Yo diría que irá a la 1, ¿no? Sí. Perfecto. Pero veis, si no iba a tomarme Psicosuero, me habría ido a la 4, probablemente, o a la 2. Y él habría vuelto aquí y yo me habría perdido. Vale, Grupeco de Armesí, debilidad mayor al hielo. Es muy grande, por cierto, este. Y segunda debilidad que tiene es el fuego, curiosamente. ¡Hostia, este Grupeco es gigante! Fuera bromas. Vale, este bicho, a diferencia del Grupeco normal, ataca con rayo. Importante también. Y con eso nos puede generar estado de aturdimiento. Y curiosamente también tiene algún ataque especial, que espera un destello y dejarnos cegados. Así que... ¡No! ¡No, hombre, no! ¡No me gusta ese ruido! Supongo que sabéis lo que ha llamado, ¿verdad? ¡Hoy va! Creo que parece que en esta zona no viene. ¡Sí que viene! ¡Sí que viene! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Oh, no! ¡Ha llamado lo peor que podía llamar! ¡Va a saltar! ¡Que no nos dé! ¡Que si no nos va a reventar! ¡Bomba de caca y esperemos que a que se vaya! La cosa es que este bicho, aparte de reventarnos a nosotros, también revienta a los monstruos. ¡Mirad ahora qué paisa le acaba de meter al Grupeco! ¡No, hombre, no le pongas ataque! ¡No le pongas ataque! ¡Oye! ¡No tiene por qué no se va el débil yo, la verdad! ¡Se debería haber ido ya! ¡Estoy un poco asustado ahora mismo que no se haya ido! ¡Se va! ¡Ahora sí que se va! ¡Oh, no! ¡Si nos quitas el Grupeco no queráis ver lo que nos quitaría el débil yo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Me gustaría quitarme de en medio! ¡Vale! ¡Va a tirar un destello! ¡Pero por qué me ha afectado si no lo estoy mirando! ¡Vale! ¡Me quedo curado! ¡Vale! ¡Tenemos que tener cuidado cada vez que llame al débil yo! ¡Y tirarle a un bacaca rápido! ¡Vale! 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 ¡No es menos! ¡Para no habermentado bomba sonica pоль! COSOS, podríamos cancelarle ¡NOS! ¡VA peer defensa, tío! ¡¿Y ISO! Creo que le he pegado una buena paliza, porque ey no consigo pararlo... Vale, me ha puesto a mí la defensa Importante contra los Krupekos Cada vez que se ponen a cantar Pegarle a saco en lo que es su cuello Porque le podéis cancelar lo que está haciendo Y entonces, si es un buffo Os lo pone a vosotros Me cago en la leche Un buffo de ataque Maldito Lo más que tendría es que apilar No hombre, no Pensaba que iba a hacer dos ataques y ha hecho tres Asaltar, que así no nos afecta Quiero recoger esto, amigo La anima Wyvern grande Voy a afilar Sé que se está poniendo el buffo Pero me da un poco igual No me he quedado tan... Es que si no afilo Le voy a hacer menos daño Y va a ser más difícil Vale, ¿hacia dónde vas? No te juntes con el débil yo No te juntes con el débil yo, amigo Solamente pido eso Que va a la 2, ¿verdad? Sí Me la quería liar Haciendo ver como que iba a la 4 Lo malo es que en la 2 el débil yo suele frecuentar bastante Vaya Yo porque no me callo También siento que puedo dejar que el débil yo le pegue un poco ahora mismo ¡Oh, oh! Están viendo el débil yo Le cae baba Eso es malo porque si nos da un golpe Nos va a poner el debufo de armadura Vamos a esperar a ver si se va Estaría bastante guapo eso que se puede ser Lo bueno es que este bicho ataca también a los monstruos Como ya os he dicho Y no mete mal El problema está en que Tampoco nos va a meter mal a nosotros si nos alcanza Mira débil yo Te puedes ir a otro sitio Mira tú que hay mapa A ver si se pira No hombre no Pero no lo llames otra vez cabrón Que se acaba de ir Déjalo en paz No Joder Ya está aquí otra vez el pesado ¡Oh, Dios! Bueno, no me ha pegado tan fuerte como me esperaba Sí, anda, hombre Vale, se ha ido rápido Esta vez se ha ido rapidito de la zona Se va a caer al suelo Bien A ver si puedo reventarle la cara Un perna al menos Perfecto Yo creo que eso hace Si rompemos los dos Que no pueda deslumbrar Juraría Me quiere sonar Buah, vaya mal David, yo seguro Ah, pues no No sé a quién le estás llamando Pero no me gusta Oh, no Un momento de curar Uy, macho Deja de picotear Pues no es pesado Para otro perna al menos Genial Creo que se hace Le queda por romper Lo que es el pico Interesante Vale, creo que va a pegar Tres golpes Sí Es que hace un movimiento Diferente Cuando choca Los pernales En función de si va a hacer Dos o tres Ahí va Que si estáis atentos Lo podéis ver Lo podéis percibir O podéis verlo Pero bueno Un poquito panso eso Ah, va a hacer dos Uno Y dos Ah, va a hacer tres Veis que ha hecho Doble choque Doble choque Y un choque extra Y antes han techo Uno Y dos Qué pan en la cara Ese pico Hay que romperlo Vale Se me ha ido afilado Justo ahí donde se va No está mal No es mala Coñejita para mí Zona cuatro No, zona siete se va Bueno, cruzamos a la cuatro Y de la cuatro a la siete Problema Que probablemente En la zona siete Puede estar el débil yo Con bastante probabilidad Yo creo que va a estar ahí Y debería haber marcado Otra vez al crupeco Porque estamos a punto De cumplir los diez minutos Desde que lo he marcado Así que Mira Anda que me he equivocado yo Joder, macho Ahora Sí, anda El crupeco Pega un gritillo Al débil yo Y se pira Entuza Vale, ahora mismo estamos Más o menos En situación peligrosa Corre, corre, corre De generar resistencia Y a correr Lo malo es que He tirado la bomba Goñiga Y probablemente Venga hacia aquí No sé por qué Me da a mí Que va a venir aquí Va a hacer tres saltos Uno Dos Y tres A ver si puedo pegarle En la cara Se ve bastante bien Darle En lo que es El jetombrio Vale Pico roto Al fin Ajá Me lo dio a mí Menos poderse buffos Compañero Ahí va Bueno Menos mal Que me hace poco daño No te cures Se va a curar Y mira que Le he zurrado bien Aún así Vale, bien Pues lleva una buena Ahora mismo En un momento La que le ha caído Vale Curación para mí No para ti Encima se va a caer En un sitio Que está justo Al lado del borde Y me permite Quedarme pegándole Maravilloso Justito Justito Esta sí que me la llevo Porque adiós al filo Es que a ver Muchas hostias lleva Paradas No Ah Escupitajo No, por favor Voy a afilar aquí Tranquilamente Mientras tú Haces un canto Uy, uy Eh Como está cansado No ha podido Hacer estallar Sus permenes Interesante Ese grupo Normal no le pasaba Cuando se cansaba Seguía pegando Explosiones de fuego El tío Uy, no me piques No Ese golpe Tampoco me gusta Vale, triple golpe Uno Dos Y tres Me gustaría curarme Me gustaría también aumentar Mi resistencia Pero no puedo Porque si me como un filete Al punto Ahora me va a reventar Doble salto Cuidado con eso Y eso viene cargado De malas intenciones Triple salto Uno Dos Y tres Hombre, por mí me dan los suministros Aleluya Bueno Cuidado Que no nos dé con eso Que nos baja la defensa Y eso no mola Uy, se cae al suelo Pobrecico Con las Con los pernales Es que El punto más débil Es la cara Pero claro Si vas a pegar en la cara Oh, Dios mío Me salvé Voy a esperar un momento A que se le tiren de ahí Porque probablemente El débil yo Estaba yendo hacia la puerta De cambio de área No creo que Curupeco Tarde demasiado En cambiar de zona También os digo Míralo Me voy hacia la base A recoger los suministros Hay que vigilar a este bicho Porque es peligroso Aunque antes Me ha cascado una torta Y no me ha quitado La vida Aunque Yo creo que si se cabrea Lo mismo Ahí sí que me lo explica bien Vale Recojamos materiales Ya que nos han dado Aquí el suministro No lo tiremos Por la borda Bombas sónicas Me vienen bien ¿Veis? Ya están aquí bombas boñigas Sabiendo lo que os va a venir Estas plantas han dado 15 minutos Aproximadamente En darme los materiales Que gentuzas Estos de gremio Cada vez Son más lentos Trabajando Vale Vámonos al Curupeco Pasemos del débil Yo Que no aporta Nada bueno Lo malo es que seguro Que va a venir Hacia zona 2 Ahora sí que sí Yo no estoy aquí Ah, no, 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 no No vas a llamar Aquí al débil Yo Otra vez Bueno Me pega con el viento Queda a esperar Si siente más débil Yo le tiro otra Vale No se hacía dando débil Yo Pero me da igual Uy, uy, uy Me iba a pegar el golpe Ese Rápido De pedernal En la cara Y al final Se ha pensado mejor Ah, no, no Que dejes de llamar Al débil Yo Hombre Pesado Que el débil Yo no quiero venir aquí Hombre Hoy va Uno más No me mola nada Rebotar contra Oh, no Here we go Again Toma, para ti Uy, está medio muerto El Krupeco Vale, me voy con él Supongo que se irá Hacia la zona 10 Si anda Tú Tú y cuantos más débil Yo Quédate ahí Quédatecito Me acuerdo yo Perfectamente La primera vez Que jugué Al Monster Hunter 3 Y el Krupeco Normal Me llamó Por primera vez Al débil Yo Terror, espanto Y pavor Fue eso Bueno, yo creo Que todos los que Hemos jugado A la tercera generación Cuando aparecía El cartito De Danger O el Krupeco Llamaba al débil Yo y tal La primera vez Siempre Siempre es como Oh Dios mío Que es esa cosa tan grande Que nunca me había enfrentado Y que tiene pinta de peligrosa En verdad sería guay Que metiesen al Krupeco Wiles otra vez Yo creo que pegaría bastante Además teniendo en cuenta Que es un mapa mundo abierto Y tal Tiene sentido que haya un monstruo Por ahí Que pueda atraer Hordas y demás De otros monstruos Hacia zonas concretas O al menos En mi cabeza Tiene sentido Y parece divertido Que igual Luego en la práctica Y ejecución De la idea Digo Uy No es tan divertido Como me pensaba Lo capturo Meh Lo voy a reventar Igual me arrepiento De esta decisión Pero vamos a ello Madre mía Pobrecito Vale Doble saltito Salta hacia atrás el tío Pero bueno Deja de volar hacia Un lado y hacia otro Pensaba que iba a hacer Golpe de cola Doble salto Uno Y dos Uy He rebotado Me cachis Rebotar no es bueno Perfecto Dame materiales Necesito esos pedernales De electricidad Duré Que ese material Para el hacha espada De la giacruz Era este bicho Pero A lo mejor Me Me dio una sorpresa Pero me extrañaría Que no sea de él Ay que bonito Mico En verdad Esta subespecie Yo diría que Esta es de mis subespecies Favoritas De toda la saga Porque es parecido Al original Pero tiene Suficientes diferencias También El hecho De que ataque con rayos Que pueda pegar Destinos para stunear Que pueda llamar A monstruos más poderosos Y demás Que su grito También sea más potente Es como que De verdad Es una versión Evolucionada De un crupeco normal Porque hay otras subespecies Que es en plan Bueno Como el ludroz purpurio Bueno vale Un ludroz que envenena Pero No parece muy diferente A un ludroz normal En sus patrones Y en su resistencia No me ha dado Ni una sola cosa De esas Ni una sola piedra Huesos afilados 800 Pero el otro no A ver Escama de crupeco carmesí Escama superior Cubierta de plumaje rojo Sus múltiples capas La hacen muy fuerte Pluma viva Esta es la de crupeco Que ya habíamos leído Ala de crupeco carmesí Gran ala De un crupeco carmesí Solucionante color rojo Atrae a las nobles Pico increíble Pico de forma extraña Bonito A su modo Gran ala de crupeco Lo mismo que he leído antes Solamente me han dado Tres cosas de crupeco carmesí Lo cual me deja bastante triste O sea Dos alas y una escama Me han dado de recompensa Bastante pocho ¿No? Pochitono Porque en mi bolsa Me ha dado Full escamas O sea Bueno Tendría que cazar más Ya me lo imaginaba Pero Esperaba por lo menos Conseguir Un material De los raros Hombre El pico increíble Es relativamente De los raros Pero veis Voltipiedra Que es lo que necesito Para esta arma Que no me voy a hacer O para la de La giacrus Pues no lo tengo Y como es la armadura No me acuerdo En absoluto A ver La crupeco normal Nos da Resistencia hielo reducida Plautista Efecto de área Y psíquica O sea que es para Cornamusa Y apoyo Más que nada Y la crupeco carmesí Nos da Piel de hierro Experto Resistencia al viento Ataque hielo reducido Efecto de área Veis estas dos Si jugáis solos No interesan Porque la habilidad Efecto de área No os vale para nada Sinceramente Pero bueno Las habilidades De estas No están mal Piel de hierro No recuerdo Que daba La verdad Tendré que investigarlo Porque nunca La he usado Esa habilidad Si alguien sabe Que da piel de hierro Que me lo dejen En los comentarios Y así Lo leo ahí Y todos nos enteramos Y yo Agradecido Que estaré Vale Pues No hay mucho más Que ver La verdad Un bicho peligroso Sobre todo Si no hubiese llevado Bombas boñiga Me habría puesto Bastantes problemas A lo mejor Si os apetece Mira Vamos a hacer una cosa Si os apetece Dejadme en los comentarios Si queréis o no Que vayamos En un episodio futuro A por un crupe Con carmesí Sin llevar Bombas boñiga A ver Que pasa A ver También os digo Puede ser Que no llame A un débil yo Porque la lista De monstruos Que puede llamar El débil yo Es uno de ellos Creo que también Estaba a ratalos Supongo que ese mapa Podría llamar también A un gobul No creo Porque no tiene Un grito potente El gobul Ese mapa Duramboros Puede ser que pueda Llamarlo también Ese si que es una posibilidad Pero vamos Que la lista de bichos Que puede llamar Depende del mapa Obviamente No te va a llamar Un diablos En la zona Del bosque inundado Por ejemplo Pero si está En el llano arenoso Si que te puede llamar Un diablos Así que eso Hay varios monstruos Sobre todo Son los bichos fuertes Digamos Del juego Los que puede llamar Imagino que A la giacruz También puede llamarlo Pero bueno Eso lo averiguaremos Si nos enfrentamos A un crupego Carmesí En otros biomas Por ahora Esto es lo que hay Espero que os haya gustado Ya sabéis que Si podéis apoyar El episodio Si os ha gustado Con un like Yo os lo agradezco Infinitamente Y espero que sigáis Disfrutando La serie conmigo En el próximo episodio Adiós